ok ok este es el vídeo número 162 del curso de FAS API seguimos adelante en el vídeo anterior documentamos estas clases pero sobre todo entendimos varios elementos que constituyen estas mismas definiciones de clases esto es la declaración de un atributo y su respectivo tipo de datos vimos que la clase item y la clase user tienen una clase de configuración con el atributo ORM mode y el valor true como asignación hay una diferencia estos dos atributos tienen el nombre del atributo y su tipo de dato mientras que esto es la asignación de un valor a un atributo aquí vamos a ver de qué se trata ese atributo para qué sirve ok este atributo ORM mode le dirá al modelo PYDANTIC que lea los datos y este no es un diccionario pero un modelo pero en su lugar un modelo ORM o cualquier otro objeto arbitrario que tenga atributo bien esta es la manera en lugar de solo intentar obtener el ID desde un diccionario como ocurre en este caso con ello se tratará de obtenerlo de obtener el atributo por medio de esta asignación notemos que aquí se trata como un diccionario y aquí como si fuera un objeto si nosotros con un diccionario intentamos escribir algo como siendo data de tipo diccionario si escribimos data.id nos dará attribute attribute error ya que ID no es un atributo de los diccionarios mientras que esta otra anotación data.id considera a la variable data como un objeto que si contiene ese atributo que en este caso sería ID bien podemos seguir adelante y con esto el modelo PYDANTIC es compatible con los ORM entonces habría esa conexión esa posible conversión de datos entre los esquemas PYDANTIC los modelos PYDANTIC y los modelos de Sequel Alchemy ya sería posible esa operación de conversión de datos entre modelos de diferente mundo de diferente enfoque y podemos simplemente declararlo con el argumento RESPONSE MODEL en la ruta en la misma en las mismas operaciones de ruta ya veremos cómo sucede esto seremos capaces de retornar un modelo de la base de datos y realizar la lectura a partir de ahí ok viene esta sección que dice detalles técnicos acerca del modo ORM bien cambiaré el color del resaltador sé que el alchemy y muchos otros están por defecto con lazy loading carga perezosa en qué consiste eso significa por ejemplo que esos frameworks de tipo ORM no obtienen los datos para las relaciones de la base de datos al menos que nosotros indiquemos que se quiera acceder a ese atributo y en consecuencia a sus datos por ejemplo si tuviéramos el atributo ITEMS para accederlo sencillamente decimos tenemos un tenemos un usuario que tiene ITEMS es lo que nos indica el modelo cuando decimos .ITEMS cuando se ejecuta esta expresión entonces se accede a la base de datos al database y se recuperan los datos solamente cuando ocurre esta operación eso es el lazy loading carga retardada podríamos decirlo de esa manera ¿por qué? porque pensemos en esto cargamos 1000 usuarios vale y si indicáramos esta expresión esta expresión que tenemos aquí entonces listo trae todos los 1000 usuarios y luego pensemos que en promedio cada usuario tiene 10.000 ITEMS entonces sería 10.000 ITEMS por esa cantidad de usuarios ¿cuántos registros entonces se recuperarían de la base de datos? 1.000.000 si? no, corrijo 10.000.000 10.000.000 voy a escribirlo aquí 10 vaya, pulso 10.000.000 entonces es preferible este enfoque solamente cuando se necesiten los datos por medio de una expresión similar a esta se recuperan de la base de datos es básicamente lo que ocurre se describe aquí sin el modo ORM si retornamos un modelo Pydantic desde la operación de ruta no incluiría los datos de la relación eso es lo que significa o sea que cuando decimos ORM mode se está activando el lazy loading de forma implícita aún si declaramos esas relaciones en los modelos Pydantic con el modo ORM activo como ocurre en Pydantic se tratará de acceder a los datos si se requieren de los atributos en lugar de que se trate como un diccionario podemos declarar los datos específicos que queremos que se retornen que se obtengan desde la API y ser capaces de ir y obtenerlos desde los ORM esta es una explicación muy técnica pero sabemos ya a grosso modo que los frameworks trabajan en esta modalidad la lazy loading para no sobrecargar la base de datos pues podrían existir estar activos muchísimos usuarios y leer datos que no se necesitan al instante podría generar una sobrecarga en la base de datos y su posible falla que se interrumpa el servicio y por lo tanto la aplicación falla ok a ver quería agregar la definición esto lo mencioné antes a ver recargaré aquí BINC para acceder a BINCAT que es un DTO en términos de programación enviamos la pregunta a BINCAT este término está relacionado con el transporte de datos ahí aparece una definición que dice un DTO o Data Transfer Object es un patrón de diseño de software que se utiliza para transferir datos entre subsistemas de una aplicación por ejemplo el cliente y el servidor en ese transporte de datos se utilizan DTOs es un objeto que transporta datos entre procesos y o sistemas listo en términos de programación un DTO es una clase que se utiliza para encapsular los datos que se van a transferir entre diferentes capas de una aplicación ok y es lo que sucede en este caso tenemos la API la API interactúa con el sistema de la base de datos entre la API entre la lógica de programación de la API estarían los el proceso de conversión que permite el ORM esa conversión para esa conversión existen los modelos de SQLAlchemy ahora para pasar esos datos al cliente al que consume la API tendríamos que utilizar los DTOs que serían los modelos de Pydantic podríamos interpretarlos de esa manera ok en el siguiente video nos concentraremos en CRUD UTIL las utilidades para las operaciones de crear leer actualizar y eliminar datos hasta la próxima y eliminar